Talía se muestra al natural sin una gota de maquillaje. De que es bella, es bella. Eso lo sabemos de sobra. Además, lo es por dentro y por fuera. Pero igual nos sigue enamorando y sorprendiendo en cada una de sus publicaciones por su espontaneidad y encanto. Talía volvió a impactar a sus seguidores de Instagram con una imagen que nos ha dejado de piedra. La también actriz ha compartido una instantánea sin filtro, al natural y sin una gota de maquillaje. Y como era de esperar, se ve espectacular. Cualquiera podría decir que se trata de una veinteañera. No es exageración, la mayoría de los comentarios van en esa dirección y con toda la razón. Un nuevo día, sin filtro, feliz, amor por uno mismo, respeto, real, amor, ha escrito junto a la imagen en la que esboza a mejor de sus sonrisas. Como es habitual en ella, no ha vuelto a contagiar de positivismo y alegría a quienes la siguen. ¿47 años? Cualquiera lo diría. La artista es el vivo ejemplo de que sentirse bien por dentro se refleja por fuera. Llena de proyectos musicales y personales, Talía es todo un ejemplo. Nos alegra verla tan feliz y dichosa. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.